¿Por qué leer Los demonios del Edén? Hablemos de Lidia Cacho. Ella es Lidia Cacho. En el año 2005, la periodista mexicana destapó una red de pederastia y explotación sexual infantil orquestada por empresarios como Jen Sukarkuri y Camel Nassif, en la que estaban involucrados políticos, senadores y diputados mexicanos. La investigación retratada en su libro, Los demonios del Edén. Tiempo después de que se publicara su libro, la periodista fue secuestrada fuera de sus oficinas en Cancún por la propia Fiscalía de Puebla con la excusa de que estaba acusada de difamación por el propio Camel Nassif. Durante el secuestro, fue trasladada en coche y sometida a constantes torturas, intentos de violación y vejaciones. La encerraron y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales. Tras casi 24 horas, fue liberada tras pagar una multa de 70 mil pesos. Cacho fue exonerada de las acusaciones de difamación en su contra en enero del 2006 y en 2019 se giraron órdenes de aprehensión contra los hombres que ella había acusado en su libro con 13 años de antelación. Varios de ellos siguen profugos. Actualmente, la periodista vive exiliada en España. El libro Los Demonios del Edén tiene un peso histórico en el periodismo mexicano, no solo por su contenido, que indudablemente es importantísimo, sino por las acciones que se generaron posteriormente a él. Ahora ya sabes. En octubre de este año 2023 se cumplen 20 años del inicio de la investigación sobre uno de los casos más grandes de pornografía y prostitución infantil en Cancún, México. En el libro Los Demonios del Edén, la periodista feminista Liria Cacho, hoy tristemente exiliada en España, recopila, analiza y exhibe la forma en la que el pederasta libanés, Jean Zoukarkuri, abusó sistemáticamente de niñas y niños desde cuatro años de edad y el cómo sus amistades, con enorme poder económico y político, formaron parte, cobijaron y promovieron esta red. El libro empieza de una manera brillante porque Liria nos ayuda a entender cómo se creó el lugar de los hechos, es decir, la ciudad de Cancún. Por ahí en 1969 el Banco Mundial recomendó al gobierno mexicano la creación de polos turísticos en sus territorios de playa para así aprovechar mejor sus recursos naturales. Y en tan solo cinco años miles de trabajadores lo hicieron posible. Y para crear una ciudad de la nada se pensó en tres grandes áreas. Uno, el corredor turístico, es decir, la zona hotelera, la ciudad para la población fija y un aeropuerto de escala internacional. En el 74 entonces abrieron los primeros hoteles y el 90% de la población eran hombres. Las poquísimas mujeres que llegaron a habitar el lugar eran esposas de alguien y su única labor era cocinar y cuidar. Esto es importante mencionarlo por el orden social que adquirió la ciudad. Al mismo tiempo se le llamó un pueblo frontera porque como su construcción respondió únicamente a intereses empresariales y políticos, el tejido social era nulo, no había comunidad y las instituciones sociales llegaron tarde. Y así fue como esta ciudad en Quintana Roo, antes llamada un tesoro sin dueño, se construyó bajo una lógica capitalista y por tanto fértil para crímenes sistemáticos, impunes y de índole internacional. Sabiendo lo anterior, volvamos al caso, en donde la principal testigo fue una joven con el seudónimo de Emma que era algo así como la favorita del pederasta Sukarkuri. Emma fue la primera en alzar la voz y que la escucharan las personas correctas, pues se dice que antes hubo denuncias durante el mandato de la alcaldesa Magalia Chach, no obstante, su esposo Elchela Yuso era fiel consumidor y amigo de Sukarkuri, por lo tanto las denuncias no procedieron. Emma, además de narrar la forma en la que Sukarkuri abusaba de ellas y ellos, contó un patrón interesante y lamentable. El pederasta, dueño también de departamentos en las villas Olimar, que era el punto de encuentro para verlo, hacía que las mismas niñas llevaran amigas, amigos y o familiares con el tío Johnny, que era como se le apodaba entre las infancias. En la mayoría de los testimonios se deja entrever que las razones por las que las niñas y los niños accedían a ir con tío Johnny era, uno, por la situación de empobrecía de su familia y, dos, porque la mayoría de las niñas carecían de figura paterna. Sukarkuri les proporcionaba ambas, cariños paternales y dinero. Les daba regalos, les pagaba la escuela privada e incluso les daba dinero extra para sus familias. Sukarkuri grababa todo encuentro sexual que tenían con él y les obligaba a verlo. Esto cumple una doble función según la investigadora Diana Russell. Uno, ayuda a normalizar el acto en la mente de las víctimas y, dos, cumple una función amenazante, pues Sukarkuri les amenazaba diciéndoles que si decían algo les iba a enseñar a sus madres las cochinadas que estaban haciendo en los videos. Y con esto corresponsabilizaba a víctimas desde cinco años. ¿Pero cómo puedo crecer esta red tanto y tan rápido? A lo largo del libro, Lidia valientemente va exhibiendo y entrelazando los nombres de los políticos mexicanos que formaron parte de la red de apoyo y consumo del Ibanés. Entre los nombres más sonados estuvieron el del empresario multimillonario Camel Nassif, también llamado el rey de la mezclilla, el de Miguel Ángel Llunes Linares, el de Alejandro Góngora Vera, el de Emilio García Patrón, entre otros. Varias testigos afirman que estos señores asistían a las fiestas organizadas por Sukarkuri en Solimar, en donde obviamente había muchas infancias y además señalaron explícitamente historias relacionadas con sus acciones pederastas. Asimismo cabe mencionar que Sukarkuri no solo operaba en México, de hecho solo pasaba dos semanas en Cancún y el resto se iba a Estados Unidos a hacer negocios, por lo tanto su red de pornografía infantil ya no solo fue local sino internacional, tanto que Sukarkuri llegó a tener una mansión y de un restaurante en Los Ángeles. La revictimización a las chicas y a sus madres fue de las cosas más lamentables del caso, pues la investigación se tornó en un conflicto de intereses aunado a la nula preparación de los funcionarios para tratar de forma digna y segura a las víctimas. Emma, quien mencioné que era la testigo principal del caso, cayó en manos de Lady Campos Vera, procuradora de Justicia del Estado en aquel entonces, quien puso en peligro a la joven al pedirle que citara a menores de edad a declarar de forma extraoficial y al mismo tiempo le pidió citar a Sukarkuri en un restaurante donde habría una cámara grabándolo y le dijo que si lograba una confesión de su parte lo atraparían inmediatamente. Y aunque Emma logró una confesión, que hoy en día ronda por internet, se comenta que la abogada Campos Vera pretendía extorsionar a Kuri con una suma billonaria para desechar el caso. En el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún, estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Una de las niñas fueron a denunciar y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda, de traficantes, para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Jan Sukarkuri y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído hasta donde yo pude documentar 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. En el año 2003, fui directamente con las autoridades federales a preguntarles ¿Cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de Internet? No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero ¿pornografía infantil en México? ¿Cómo cree? Y encontré un hacker y nos metimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. En ese entonces yo ya tenía tres escoltas federales, porque ya había tenido dos atentados y varias amenazas de muerte. Y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida cuando denunciamos que había intentado matar a su mujer. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización. De parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijo, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. Si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales. Unos meses después entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Juni Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Con hombres armados, le dijo que ese libro no podía ser publicado porque le apareció en el libro. Dos meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. Ya tenían los nombres, los apellidos, ya sabíamos que eran sus madres, sus padres. En cinco casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba 3 mil dólares como cota principal. Y después de los 3 mil dólares tenía que pagar además los papeles. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestido de civiles, 10 sujetos armados y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones por haber publicado Los Demonios del Edén y por qué me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad en caso de... Y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino, como me habían prometido, si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso, era una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los... Un año después gané el caso judicial. Doce años después, estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado siete casos judiciales. Y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina, de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jansu Karkuri, le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Tracé un mapa para entender cómo las mafias mexicanas estaban operando en Nigeria y en Japón y cómo las mafias japonesas operaban en Estados Unidos, en el Reino Unido. 143 países están investigados para salir. Tracé estas rutas y las seguí. Durante cinco años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas. Solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas porque son VIP los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños. Se casan con ellos, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Y había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala, en Nueva York, y me di cuenta de lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos y los 25 chicos iban cada uno con 500 dólares a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. Era dinero, producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Probablemente soy la que está contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países o en sus escritorios o atrás de su computadora. Pero ahí están. Después de 12 libros sobre estos temas, después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos dos expresidentes, vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos. Llegué a Cancún. Según yo, me iba a dedicar a escribir poesía, a hacer periodismo cultural, a hacer cosas bonitas en la vida. Y bueno, la vida me llevó a donde quería. Mi actitud, mi personalidad, la educación que tengo, las mujeres que me anteceden, que me han hecho quien yo soy, muestra una fortaleza en mí, que hay gente que le da la lectura de heroica. Y el hecho de considerarte heroísmo es peligroso. Entonces ponen expectativas en ti que nunca vas a poder, jamás. Entonces yo no elijo ser heroína de nadie, yo no quiero eso. Yo me considero una mujer como tú, como todas las mujeres que me rodean. Y que ha tomado la decisión de seguir su camino. Y que todas las causas tienen consecuencias. Y que las causas nobles tienen consecuencias mucho más peligrosas en este país. Yo creo que mientras haya gente que crea que las cosas pueden cambiar, puede haber buen periodismo. Que mientras haya gente que, como me dijo mi madre, cuando una niña no esté dispuesta a negociar su dignidad a cambio de la libertad. Creo que mientras haya vida hay buen periodismo, y aunque nos mate, si hay buen periodismo, hay vida. Muchísimas gracias.